Ya nos tenemos al video, pero hoy están ellos, son sus protagonistas y llegaron después del piquete a los estudios de SEMER. Aplausos para recibir a Ido, a Astonia, a Patricio, a los hermanos Sardeni, ellos son los Airbag. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, Navali. Bueno, por fin video nuevo. Por fin, ¿no? O sea, veníamos hace un tiempo ya hablando del video, que lo estamos preparando y estábamos muy contentos y relajados de lo que ya salió. Estábamos muy nerviosos. Ayer lo estrenamos aquí en el canal de la música. Así es. Y para nosotros la verdad que siempre un video nuevo es como un camino nuevo, ¿no? Porque es como mucho trabajo y dedicamos mucho a este video también. ¿Es cierto que tuvo una tarántula el video? ¿Viva? ¿Es verdad? Igual, está más miedo de lo que parece. Sí. Es un video que camina rápido y nada. Cuando te das cuenta, le tenía más miedo a cualquier otra cosa. Bueno, parece impresionable igual. ¿Era muy grandota? Sí. Sí, no, era así, pero... Era bastante fea, ¿eh? En vivo se veía bastante fea. Sí, ¿no? Al principio yo dije, bueno, yo lo quiero hacer. Y después al toque te... Siempre hace el trabajo sucio, ¿eh? Así que... No, no, al toque te das cuenta que es muy dócil. No pasa nada. Es increíble. Es más mito que otra cosa. ¿Ustedes ni se acercaron? No, yo estaba como filmando y... ¿viste? Y tuve que hacérmelo valiente. A mí la verdad que las arañas no me gustan para nada. Sí, sí, sí. Si veo una araña y trato de... Yo no la mato esa araña. Sí, sí, sí. No, la detesta. Sí, las odio. No, en serio. Tengo de chiquito las odio. Y a mí me da broma que las mato encima. Sí, sí, sí. Tengo que dar pelea. De chicos yo agarraba quizás pisaba una araña y venía a esto y me pisaba a mí. Sí, sí. ¿Cómo vas a matar al animal? En serio, sí. Terrible. Bueno, y cuéntenme detalles del video. ¿Cuándo lo grabaron? ¿Fue una idea de ustedes? ¿Lo volvieron a dirigir ustedes? Sí. Sé que participó Gaby Grieco también. También. Sí, volvimos a... Es una co-dirección como anterior. Una co-dirección con Gaby. La verdad que trabajamos muy cómodos con él y como yo estoy empezando en esto, él es amigo y yo confío mucho en él también. Entonces es como que se armó un buen equipo y tomamos esos riesgos, ¿no? Pero creo que el resultado fue bueno. Fue buenísimo y estamos re contentos. ¿Lo vieron en la tele ya? Sí. ¿Sí, lo vieron? Muy poco. O sea, flashes. ¿Tienen ganado de verlo ahora? Dale. Hay mucha gente, inclusive hay mucha gente del interés que me estuvo twitteando desde temprano, que les manda saludos. Hasta me mandaron, me manguearon un saludito para un 15 años. ¿Vos qué? Bueno, bueno, bueno. Así que hasta eso, voy a decir, quiero poner el saludo de ellos en mi fiesta de 15. Miren todo lo que me han mangueado. Me gustaría que presenten ustedes, a Realice, los hermanos. Perfecto. Y presenten juntos ahí a ver. Ahí, ahí. Sí, ahí tiene su cámara. Presenten a ver el nuevo video, ¿puede ser? Bueno, amigos de CM, de todo el país, este es nuestro nuevo video, Bajos Instintos. Esperamos que les guste. Gracias. 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 Bueno. Hoy me sorprendió algo. Recién lo mostraba antes que ustedes llegaran a este estudio. Que hay muchos chicos acá. No tiene nada que ver ustedes, ¿no? La paternidad, nada de eso. No. ¿Se están pasando bien? No. Pero ya hay bebés que siguen la airbag, ¿eh? Yo creo que son por las madres. Está Joaquín. Está Nico. Crece la familia. Hay otro más grande por acá que les dio vergüenza. ¿Cómo te llamas vos? Juan. 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 Bueno, hay niños también que ya, ¿eh? Bueno, también hay que tener en cuenta que pasó mucho tiempo desde que arrancamos y todos crecieron con nosotros y a veces puede pasar de que en un show ves que viene alguien con sus hijos ya. Está buenísimo. Están viendo que arrastran una nueva generación, ¿no? Sí. O sea, no solo los que crecieron con ustedes sino que ahora la generación que ellos están dándole vida. Sí, sí, sí. Bueno, eso es una responsabilidad. Bueno, pero también un compromiso también a la hora de hacer canciones, ¿no? Sí, claro. Y saber que hay una nueva generación que también repara lo que ustedes hacen. Sí. Siempre hay que estar pendiente de eso y tenemos un público que nos sigue desde hace un montón y hay un montón nuevo y no hay que aburguesarse con lo que uno ya conoce y siempre ir por más. Ok. Esta pregunta se la tengo que hacer, no por nada porque no tengo ningún tipo de información al respecto, pero después nos sorprendemos. Viste, algún día llega nuestra redacción, nos dicen, che, Patricio hace su disco solista, Gastón, Oguido. ¿Está pasando eso por la cabeza? ¿Tiene ganas? El otro día íbamos en el auto, no me acuerdo a dónde estábamos yendo. Y sí, jodíamos con que Gastón iba a sacar un disco de boleros. ¿Estás viendo? Es cumbi boleros. Es cumbi boleros. Es cumbi boleros. Sí, no, la verdad que no. ¿Ecologista tal vez? ¿Bolero ecologista? O sea, qué cosa. Esos se pueden poner cualquier tilde, o sea. No, pero por ahora la verdad que no están. Está bien. Sí, estamos muy unidos. Si no, es aburrido. O sea, yo siempre digo y cuando veo, a veces me cruzo, o nos cruzamos de gira, no sé, tocamos con un cantante que es solista y vos decís, qué garrón ir solo, ¿me entendés? O ir está bien con todo tu staff, pero no con una banda, con un grupo. Es como que tiene otra dinámica. ¿Y ustedes qué pasa? ¿Cómo es esa vida de gira cuando van al interior, a las provincias? Sí, está bueno. Juntos. Sí, vamos siempre en micro, después, obviamente, cada uno irá por su lado, pero es como que somos una pandilla, por decirlo de alguna manera, ¿entendés? Lo tomamos como ese concepto, que está bueno tener una banda por eso. Es lo más lindo tener una banda. Lo disfrutan. Sí, exactamente. Bueno, bueno, este, nada, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Ustedes? ¿Quieren meter alguna pregunta? ¿No? Están todos típidos. El caballero ahí, a ver. Tomá, acá te va en este micrófono y decirle a quién se lo querés preguntar. ¿Qué es lo que querés? A cualquiera, o sea, ya que viajan los tres como hermanos, o sea, siempre a las giras y eso, ¿son de pelearse mucho? Típica pelea de hermano, esto es mío, esto es tuyo. Y eso pasaba, quizás, nunca pasó en giras y esas cosas, porque es como que ahí estamos muy relajados y nos cagamos de risa y nos divertimos. Sí, cuando éramos más pibes y quizás vivíamos juntos había como, pero hace ya muchos años. ¿Ya están viviendo los tres solitos? Sí, hace un tiempo. Ahora, capaz, uno se pelea un poco más por decisiones que hay que tomar y tomar decisiones a través a veces coincidís un montón y a veces no. Bueno, como todo en la vida, por ahí hay un grupo de amigos también, cuando hay que decir algo en común, los caracteres son diferentes, las ideas son distintas. Sí. De hecho, la araña fue un conflicto. La araña fue un conflicto. La araña fue un conflicto. La araña fue un tema. El otro que se pone como loco. Bueno, ahí hay alguien que quiere hacer una pregunta más. ¿Tienen pensado alguna vez ir por Tigre? Sí. Por acá reclamaron ver a Zategui, allá Tigre. ¿Qué está pasando? Sí, nosotros somos de Tigre, o sea, cuando éramos, cuando, hasta aquí, no sé, hasta los... La infancia tigrense. Hasta los cuatro años viví en Tigre, así que tenemos una relación especial por Tigre, así que hay que hacer uno, hay que hacer un show. Pero quizás con el próximo disco. Bien. Vamos, aquí hay otra pregunta. Bueno, acá preguntan las chicas si van a hacer un Gran Reds o un Lunapar, algo así. ¡Hacete cargo! ¿Por qué la señora Zaraigas se va a preguntar de vos? Porque no se animan a preguntar. Son miedosas, entonces preguntan vos, así quedan mejor. ¿Van a hacer algún Gran Reds o un Lunapar, algo así? Después, cuando ya estemos fuera del aire, espero que sigan haciendo así de tímidas. Claro, nada de foto ahora. Después te rompen. No, y si, son tímidas. No, después te rompen el canal, empiezan a romper todo. Van a hacer algo así grande, un Lunapar. ¿Qué hicimos con este canal? ¿Qué festejamos que grabamos en el Luna? ¿Cuánto era? Eso era... ¿10 años? No, menos. ¿Cuánto? No, no, era... ¿2007? ¿2006? Que lo hice debutar a Jerónimo de Notero. Sí, de Notero. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que... Era un disco, no presenté. Era un disco. Ah, un disco. Nos pasa que queríamos hacer un show inmediato ya y meternos con otro disco. Y a veces hacer un Luna te demanda más tiempo y la fecha se nos va pasando mitad de año y entonces tendríamos que esperar para grabar un disco. Entonces dijimos, bueno, hagamos un show acá en Capital, rápido, para saciar esa necesidad de ustedes y de nosotros y metámonos a grabar y, no sé, el Luna o el Rex o lo que fuese lo dejaremos para más adelante. Perfecto. Me acuerdo que este año. Vendrá. Vorterix, ¿qué estabas mirando? No, no estás, no escuchás nada. Lo acabas de decir. No escucho nada. No escuchaste nada. No escuchaste nada. No, aquí ya está la palabra de Guido. Entonces le habla Guido. Gastón y Pato no existen. No, está bien. Yo, te quería preguntar qué día tienen pensado viajar a Córdoba porque nosotros vamos a ir y quería saber para llegar antes o el día 24. ¿Querés el hotel en la habitación de Canadá? Puede ser, por favor. No, no se puede. Eso es información confidencial. Yo siempre los encuentro en todos lados. Siempre. Siempre. Ayer estabas. Sí, obvio. La plata. Como siempre. Bajamos de la cómica. Nosotros estuvimos tocando... ¿Ayer no? ¿Cuándo fue? Gracias. Por el tema de la inundación en la plata. Un beneficio. Estaba la señorita. Bajamos de la combi y estaba ahí. No, en realidad, como todavía falta un tiempo, el programa todo eso no está ni armado. Capaz si vamos a hacer promo antes o no, va a depender. Así que hoy no lo sabemos. Bueno, a ver, por ahí hay otra pregunta más. Hacemos la última ya porque nos quedamos sin tiempo. Pero dale, ¿qué hay que preguntar? ¿Qué diferencia sienten ustedes como artista al hacer un show numerado o en campo? Es una buena pregunta esa. Sí, en campo capaz tiene más energía, es todo más crudo, está bueno. Estamos hablando de un ámbito, ¿no? De un lugar abierto a un teatro que tenés una butaca, que estar sentado. A un teatro. Y el teatro también se disfruta de otra manera, pero uno es como que toca de manera diferente o elige ciertos temas porque en un teatro capaz no se puede romper todo y en un lugar con campo, sí. Entonces es como que, no sé, uno lo encara, lo disfruta de diferente manera, pero son las dos cosas tan buenísimas las dos. A mí me gusta más que sea todo mismo precio, campo y que me parece que, pero bueno, a veces uno se enfrenta con que cada lugar tiene una forma y eso a veces es lo que uno desea con lo que realmente puede ser. Pero por ahora vamos a ir por campo. ¿Cuál es el máximo sueño que tienen o deseo que tienen como banda? Poder lograr y concretar. Que el disco de Boleros de Gastón sea un éxito. Sacar ese disco y que la rompamos y vamos a intentarlo. Creo que como banda nosotros tenemos los planes de seguir tocando, seguir sacando discos y que cada día crezca más, ¿no? Y seguir siendo felices haciendo esto, que es lo que nos viene haciendo felices en mucho tiempo. Y está bueno. Ya, en serio, mucho tiempo. Porque ya nos conocemos. Sí, ya son nueve años. Va a haber fiesta de diez. Y cuando estén los diez, algo hay que hacer. O acá o en algún lugar donde quieran. Chicos, regalitos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gastón, Guido, Pato, anteojitos de la gente de Ozono para ustedes que usan. Espero que les guste. Pruébenselo si quieren. Bueno. Sáquenselo y si no, hablamos y lo cambiamos. Les agradecemos la visita. Gracias a Herbal, que estuvo en vivo presentando su nuevo video aquí en exclusiva a forma de cierre, de alguna manera, de este vorágine que le ha traído muchas satisfacciones, con más fechas por delante y con un nuevo proyecto que conoceremos muy pronto. Gracias, Walter. Gracias, M, por los anteojos. Me los voy a probar. Están muy buenos. Es tu look. Están buenos. Gastón, a ver, porque también se los busqué yo, especialmente. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Espero que les gusten. Aplausos. Gracias por haber venido, chicos. Sean siempre en su casa, cuando quieran. Gracias, Walter.